Zambita Más vale esperar cantando Nacida de los boliches Donde el grito alza su llama Su canción de largas lunas Sabe la siembra y el agua Su canción de largas lunas Sabe la siembra y el agua Como un canto de la tierra Hay que cantar esta zamba Hermana de los humildes Sembradores de esperanza Alzada a raíz de sangre Del fondo de la guitarra Mi pueblo la canta siempre Como si fuera una ausencia La cara hundida en el pecho Hasta mirarse la pena La cara hundida en el pecho Hasta mirarse la pena Un corazón de camino Desde su canto regresa A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva Con un canto de la tierra Hay que cantar esta zamba Hermana de los humildes Sembradores de esperanza Alzada a raíz de sangre Del fondo de la guitarra